Jesús Canigami Jesús Canigami Jesús Canigami Jesús Canigami Jesús Canigami hablamos. Nosotros enseñamos. En los Himalayas, estamos hablando de los impactos en los Kanchunales, y como personas nos ayudan a las personas. Nosotros nos ayudan a Dios y para Nesaga, nesacho, sirvika payda manduk, imadaruraguskada na yachoncho. Hasta ngarin, kanguna daga, nyuka taita nyuka mo ima niskagunada, tukida kanguna mo yachichayachiskamondaga, nyuka ngajia panukukuna ninemi. Kanguna daga, nyuka daga nagzugangichicho, nyuka mi kanguna daga agzugani. Kanguna risa, pachon grano da kukyurasina gachung, sinaydi kanguna apashka grano gunaga, na chingari chung mi mingugane, sinaymi nyuka ksutibi imadash manyukiga, taitaga kanguna mo kunga. Kaisukun, chaisukun khuya nukuchung mi kanguna daga mandane.